Genial, mis papas favoritas Mamá, ¿puedo dar un bocado de estas papas? No, no puedes Genial, voy a jugar a Playstation Ay, Gabriel, Gabriel, se te olvidó preguntar ¿Mamá, puedo? Lástima, eras un buen hijo Mamá, ¿me puedo ir a casa? Tengo miedo Sí, sí puedes Demonios, mamá, ¿puedo ir al baño? No, no puedes Lo siento, mamá, pero ya no aguanto No puedes desobedecer a mamá No lo puedo creer, mamá eliminó a mi novio, la odio Shh, cállate, ella escucha todo Pero es la verdad, la odio Mamá, ¿puedo consolar a Irais? No, no puedes Pero mamá, se siente muy mal, ¿puedo? No, no puedes, mejor málala Espera, ¿qué? Hazlo ya No, no puedes, mejor málala Espera, ¿qué? Hazlo ya No, Salinas, no, por favor, tú no me harías nada Soy tu mejor amiga No lo haría, pero no puedo desobedecer a mamá Traicionero Irais, no puedes ir muy lejos, no hay ningún lugar donde te puedas esconder Mamá, ¿puedo eliminar a Salinas? Sí, sí puedes ¡No! No puedo creer lo que acabo de hacer Mamá, ¿puedo huir de aquí? ¿Me van a atrapar? No, no puedes Vas a enfrentar la consecuencia de tus actos ¿Qué? ¿Qué rayos sucedió aquí? ¿Qué le hiciste a Irais? Lo siento, mamá me dijo que no la puedo desobedecer No puedo creerlo, era mi amiga También era la mía Madre, ¿puedo vengar a Irais? ¿Puedo eliminar a Salinas? Sí, sí puedes No, no, espera por favor, podemos resolver esto juntos Eso le hubieras dicho a Irais Lo sé, pero entiéndeme, entré en pánico, ella también me iba a eliminar Lo siento, Salinas Tu color asignado es... Ojalá me toque el paliacate negro Amarillo ¿Amarillo? Hijo, ¿por qué estás usando el paliacate amarillo? Porque me tocó... ¡Ay no! Hijo, tienes que cambiarte ese paliacate por uno de otro color ¡Pero rápido! Papá, pero si me cambio el paliacate por otro color me pasará ¡No me importa! ¿Quieres estar a salvo? Pues sí, pero no entiendo Pues cámbiatelo Y no dejes que nadie se entere que te tocó el color amarillo Ah, ok Hola amigo ¿Te tocó el paliacate blanco? Ah, sí Ay, qué bueno Tienes mucha suerte de que no te tocó el paliacate amarillo ¿Suerte? ¿Por qué? Porque... Bueno, lo sabrás más tarde Lo bueno es que te tocó blanco Oye, ¿ya viste? ¿Qué pasó? Julio se desmayó ¿Pero por qué? Porque se puso un paliacate que no era suyo Y el que se ponga un paliacate que no le corresponde Morirá Necesito cambiarme este paliacate ya Wow, wow, wow ¿Por qué traes el paliacate amarillo? Porque este me tocó ¿En serio? Júralo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que el paliacate amarillo... ¿Por qué traes el paliacate amarillo? Porque este me tocó ¿En serio? Júralo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que el paliacate amarillo... Solo lo puede tener una persona en la vida ¿A qué te refieres con una? ¿Entonces soy yo? Al parecer sí Y hay un problema Ahorita nos van a preguntar Si todos estamos usando nuestro verdadero color Ay, no ¿Y si les miento y les digo que soy blanco? No puedes Recuerda que si mientes morirás Ok Siguiente Soy yo No puede ser ¿Por qué traes el paliacate amarillo? Ah, este me tocó señor Esto no puede ser posible Nos están mintiendo, ¿verdad? No, se los juro Me tocó el paliacate amarillo Esto no puede ser posible Porque aquí tenemos a alguien Que también tiene el paliacate amarillo Y solo una persona lo puede tener Ven con nosotros Así que tú eres el impostor del paliacate amarillo ¿De qué hablas? Yo soy el verdadero Sí, impostor Todos dicen lo mismo Tú eres el impostor Chicos, es mejor decir la verdad Porque el que traiga el paliacate falso En una hora morirá Recuerden que no pueden traer el color que no es suyo Perfecto, esperaré Pues yo también Chicos, quedan tres segundos Tres Dos Uno Chicos, es mejor decir la verdad Porque el que traiga el paliacate falso En una hora morirá Recuerden que no pueden traer el color que no es suyo Perfecto, esperaré Pues yo también Chicos, quedan tres segundos Tres Dos Uno ¡Ey! Se quitó el paliacate ¡Cruz abajo! Ah, me dio Tranquilo hijo Resiste, ya te llevamos a urgencias ¡Aguanta! Ah, hola chicos General Ah, general ¿De quién están hablando? De usted señor Es el elegido para entrar a la brigada de élite ¿Brigada de qué cosa? De élite señor Usted será entrenado para comandar a toda nuestra brigada Y así poder defender a la nación ¿Así que eso significaba el paliacate amarillo? Así es señor Y solo por curiosidad ¿Qué significaba el blanco? Cuidador de perritos ¡Demonios! Me hubiera quedado con el blanco ¿Qué dijo señor? No, nada Ya vámonos a la brigada esa